5, 4, 3, 2, 1 ¿Estás listo? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal How Far Can You Go? ¿Qué tan lejos puede decir? El día de hoy quisiera resolverle una duda que tienen mucho acerca de mi video que lo vas a poner por aquí Este video es acerca de que yo viajé aquí de Florida a California viajando solamente con mi puro pasaporte Vamos a ver cómo nos va No creo que va a ser ningún solo problema esto Muchos de ustedes en mi video comentan de que mi pasaporte si es visado o no es visado Bueno, para empezar Acá tengo mi pasaporte Les voy a enseñar que mi pasaporte no está visado Este es mi pasaporte Mexicano Como verán Este soy yo Voy a estar guardando unas partes ahí Pero como ven, este soy yo Muchos de ustedes me dicen que mi pasaporte está visado o no está visado Pues mi pasaporte no está visado No está visado mi pasaporte Esta es una de las dudas que tienen muchos de ustedes respecto a mi video Y si, yo solamente viajo con mi puro pasaporte alrededor de aquí de Estados Unidos Muchos de ustedes me han dejado buenos comentarios, malos comentarios Y otros con una buena información Voy a leer unos cuantos comentarios que me han dejado ustedes Brenda Vázquez nos dice Es que la gente cree que va a ser inmigración esperándolos Pues no es así Mi mamá viaja a todos lados de Estados Unidos con su pasaporte mexicano y no hay problema Mucha gente tiene miedo y no es bueno tener miedo Todo estará bien siempre y cuando tu pasaporte no esté vencido Y esa es una de las partes principales también que deben saber El pasaporte tiene que estar vigente y no tiene que estar vencido Para que no haya ningún problema cuando vayan a Checkpoint Marco Quiroga nos escribe Para viajar en avión dentro de Estados Unidos Necesitas una identificación oficial con fotografía Y la más indicada en estos casos es el pasaporte Sea mexicano, canadiense, salvadoreño, español o guatemalteco ¿Por qué habría que tener problemas? Ahora, mucho cuidado que no esté rayado o muy maltratado Ahí sí puedes tener problemas Un amigo de Venezuela lo rebotaron solo porque la foto estaba despegada del pasaporte Y adiós Nicanor Michael Batista nos describe Todo mientras estés en territorio estadounidense El detalle son los vuelos internacionales Porque ahí sí forzosamente pasas por aduana Y chequean tu estatus Ahí los agentes son federales Estos son privados Solo chequean que coincidan tus datos Lupita Lorenzo nos dice Yo acabo de llegar a Los Ángeles, a San Antonio Nada más me pidieron el pasaporte mexicano Y se aseguró que yo fuera el de la foto Si se puede viajar hasta octubre Pidieron extensión Al menos eso fue lo que me explicó la aerolínea Pero también nos dijo que van a seguir con pasaporte mexicano pudiendo volar Eso solo es para los que viajan con licencia Esto fue uno de los pocos comentarios que ustedes me dejaron en mi video Y para todos ustedes que no tienen su pasaporte O quieren sacar su pasaporte Ustedes pueden adquirirlo en el consulado mexicano Para adquirir tu pasaporte lo que te piden es Tu acta de nacimiento Dos recibos recientes que comprueben la dirección de donde vives actualmente Al menos eso es lo que a mí me pidieron Cuando yo saqué mi pasaporte mexicano aquí en Florida Muchos de ustedes se preguntarán ¿Seguiré viajando? Por supuesto que sí voy a seguir viajando Porque eso es lo que a mí me gusta Seguir explorando cosas nuevas Dentro de un mes exactamente A finales de abril voy a hacer otro viaje Voy a viajar con mi hermano Muchos de ustedes lo conocerán Snyder Y si no lo conocen Bueno pues aquí les dejo el canal de él Vamos a viajar a Colorado Así que amigos espero que estén pendientes Cuando nosotros subamos el video que vamos a hacerles para ustedes Muchos de ustedes también me preguntan ¿Dónde yo compro mis boletos? Bueno, mis boletos yo los compro por vía internet Por esa página que se llama Xperia Vean Xperia Y en esa página Yo compro todos mis boletos de avión Acá en esa misma página tú puedes rentar Los hoteles, los carros y los vuelos Y hasta a veces tiene el paquete de los tres Que viene incluido el vuelo Con el hotel y con el carro rentado Y te dan buenos precios también A mí me gusta volar en esta aerolínea Que se llama Delta Porque en esta aerolínea tiene los asientos Para poder cargar tus electrónicos que utilizas Que es quizás tu teléfono iPad O tu computadora Que es lo que yo hago Que cuando yo voy de viaje Yo me la paso editando en ese rato que yo voy de viaje Por eso es que me gusta esta aerolínea Yo he viajado en la aerolínea Airlines Pero realmente a mí no me gustó Porque en esta aerolínea En el avión que me tocó Pues no tenía para cargar tus electrónicos O al menos quizás sea solamente este avión El que me tocó O quizás en algunos otros aviones También no tengan esa capacidad Para cargar tus electrónicos Pues esa es la única razón que no me gustó Mis boletos de avión Yo los compro económicos Y los compro con anterioridad Como por un mes anterior O quizás un mes y medio Porque así es donde sale un poco más barato Bueno amigos Espero les haya resuelto Algunas de sus dudas Que tienen al respecto a mi video Dame manita arriba si te gustó Dale manita abajo si no te gustó Deja sus comentarios No importa si son malos O si son buenos Pero también dejen en comentarios Que sean de gran información Para toda nuestra comunidad latina Eso va a ser todo por ahora Así que amigos Nos estamos viendo En el próximo video Bye Bye